Nosotros la estamos apoyando, pero no tiene nada que ver con el partido político que lo está promocionando o lo ha levantado. Me sabe muy malo que la gente nos vincule o hable o especula. Entonces creo que es algo que viene bien para todos los alpareños. Es un bien que no nos podemos dejar quitar. Es nuestro pediatra, nuestro médico y creo que todos tenemos derechos. Uno de ellos es la sanidad. Entonces apoyo y yo, como Vanessa Malumbres, apoyamos esta concentración. Espero que se pueda para algo y espero que todos los partidos políticos se unan. Y todos, como decimos siempre, unidos, consigamos un fin bueno y un fin común.